¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de curar a los aliados con la bazooka de vendas. Para eso les recomiendo la lista de juegos de refriga por equipos, ya que va a ser bastante bueno. Bueno amigos, para hacer este desafío es bastante fácil. Nada más vamos a tener que conseguir esta bazooka que va a salir en los drops. Les recomiendo estar cazando a los drops en refriga. Y para hacer el desafío vamos a tener que estar curando a los aliados y tener que darles 600 puntos de vida con pura bazooka de vendas. Lo cual es bastante fácil. Y lo que tenemos que hacer es curar a las personas así. Vamos a estarles lanzando las vendas y con eso vamos a estar haciendo nuestro desafío. Como ven, es bastante sencillo. Nada más tenemos que estarle disparando con las vendas y así ya se va a estar curando. Ahí nos va a salir la vida que tiene el aliado y cómo es que se las podemos curar. Una vez que curamos a los aliados vamos a estar viendo que vamos a estar subiendo puntos y que vamos a poder estar sacando este desafío bastante, bastante rápido. No lleva mucho tiempo. Yo creo que en un par de partidas vamos a poder hacer esto. Recuerden, el total para hacer este desafío es de 600 puntos de vida que tenemos que estar subiendo. Entonces, yo creo que en una buena partida jugando, estando ahí, ayudando a que las personas estén curándose de la vida, vamos a poder hacer esto, amigos. Espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código de gozar su QV3 en la tienda. Yo les amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.